hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal ya tenemos aquí lo que sería el listado de builds league starter para empezar esta 3.10 una vez visto las notas del parche en el día de ayer todos los nerfeos cambios y demás hay un tipo de build que deberíamos de esquivar si veis que hay demasiados problemas que sería todo lo relacionado con los zombies o los esqueletos es decir llevando el necromancer de la witch ha recibido nerfeos ya comenté que seguirá siendo una build bastante viable pero no va a ser tan viable como lo era hasta ahora ya recibió un nerfeo en la 3.9 y ha vuelto a recibir otro nerfeo en la 3.10 por lo tanto seguro que más de uno se la hace y no tiene ningún problema no pasa nada pero que sepáis que la build ha recibido bastantes nerfeos desde la 3.8 hasta hoy y para empezar hay otras opciones otras opciones que hoy veremos aquí y tenéis un abanico enorme de todas formas si decidís ir con zombies os dejaré un link para que podáis ver alguna de las guías aunque si tuviese que elegir ir a minions yo elegiría una versión híbrida que va con minions de zombie y de espectro sería la opción más a mí a mi criterio más más útil vamos a ver un poquito las bills por encima no voy a entrar mucho en detalle por falta de tiempo y demás pero aquí tenéis el listado de lo que yo consideraría bills para tener en cuenta para empezar la liga 3.10 la liga delirium en cuanto a bills a melee o se ha puesto un puñado aquí para que podáis elegir ciclón potenciando el efecto del impale y utilizando la ascendencia del champion es una bill que con la temática del impale va a ir muy bien no ha recibido ningún nerfeo es más con las notables nuevas yo creo que va a meter bastante daño más de lo que ya hacía prácticamente no necesitas ningún objeto para empezar con que te puedes con que te busques un arma con un dps ya medio decente vas a ir tirando hacia adelante y vas a ir comprando armas mejorando el daño para ir potenciando la bill como vamos con la ascendencia del champion recibimos un daño base físico ya bastante alto lo cual os ayuda muchísimo a tener un daño bastante potente sin tener que depender tanto del arma luego os ha dado dos opciones con la habilidad de bladestone que bladestone se utilizó en la liga privada z dps que es 0 dps donde utilizaban bills o habilidades no tan vistas y bladestone aunque mucha gente no lo sabía tiene un clear speed bastante decente y un daño considerable os he puesto dos opciones la versión del berserker y la versión del gladiador la versión del berserker va a tener más daño pero la versión del gladiador va a ser algo más defensiva el daño realmente con bladestone me está bastante bien no os voy a mentir tenéis las dos opciones podéis elegir la que os la que prefiráis personalmente gladiador me gusta mucho con más tendencia porque tiene muchísimo bloqueo eso te hace un personaje bastante resistente y el daño como comentado del bladestone también está bastante guay como cuarta habilidad os he puesto cobralash con el asesino es una habilidad que ya hice hace ligas me gustó bastante y no ha habido ningún nerfeo importante acerca de esta habilidad por lo tanto yo la veo bastante potable para esta liga en cuanto frost blades creo que es de las builds que siempre recomiendo para empezar una liga en este caso al igual que siempre con el assassin una cosa muy importante de frost blades con el assassin y cobralash con el assassin son las tendencias que están en una parte del árbol de pasivas donde no hay mucha vida por lo tanto suelen ser builds donde prima más la supervivencia con nuestra movilidad es decir esquivando nosotros los golpes que nada más entonces llegan a tener mucho daño pero tenemos que utilizar un poco la cabeza para que no nos golpeen los enemigos para no acabar palmando por lo tanto tenete en cuenta que no es lo mismo jugar con un champion o con un gladiador que con un asesino o un berserker vamos a pasar ahora lo que serían las builds de hechizo que he considerado bastante útiles creo que de las mejores que va a haber va a ser ss drain y contagion utilizando la ascendencia del trickster ya sabes que hace ligas yo la utilicé con el juggernaut y me fue bastante bien y con el trickster lo que vamos a conseguir es maximizar el daño posible de la build la veo bastante bien más que nada por la mecánica que tiene el contagion con el ss drain donde se va propagando esta habilidad a todos los enemigos que hay alrededor la mecánica de la liga es de matar rápidamente por lo tanto este combo yo creo que está bastante potente sobre todo para empezar la nueva liga luego tenemos la ascendencia de la occultis donde utilizaremos vortex y cold snap este combo se ha utilizado muchísimo la 3.9 es un boss killer bastante bueno y muy tangy para limpiar los mapas no va a ser top pero va a ser bastante decente sobre todo cuando lleguemos a la parte donde haya bosses y haya que tumbarlos esta build es muy resistente y también llega a tener bastante daño luego tenemos en el caso del inquisitor os he puesto store brand es un store brand con los nodos nuevos notables algunos potencian bastante el daño de estabilidad y con el inquisitor lo que estoy intentando es que prácticamente con las tendencias solo ya tenéis una penetración muy grande por lo tanto esa penetración nos va a ayudar a tener un daño ya considerable llevando prácticamente el personaje desnudo sin objetos por lo tanto el combo de store brand para empezar una nueva liga sobre todo esta liga que vamos a ir limpiando esta build llega a tener un clear speed bastante bastante bueno no es top en cuanto al clear speed pero es bastante bueno y ese combo con el inquisitor para maximizar el daño posible como league starter la siguiente build que os he puesto es la de retuse fire utilizando el juggernaut sé que el rf es una build prácticamente poco lenta podríamos dejarlo así pero es que ha recibido tantos buffs a través de las notables nuevas que parecería un pecado no ponerla aquí es una build muy buena muy resistente y que se maximizamos su equipo para llegar a tener mucho daño yo creo que se va a pasear bastante bien por la mecánica de delirium y habría que echarlo un vistazo porque la considero bastante decente de todas formas si empezáis el rf con el juggernaut y no llega a gustaros del todo siempre podéis cambiar las tendencias a pasar de por ejemplo juggernaut a berserker y como he comentado antes jugar con bladestone pero bueno yo creo que irá bastante bien y finalmente como última build de hechizos os he puesto blade vortex pero utilizando el shifting he estado buscando las builds con elemental pero parece ser que hace ligas que no se utiliza este combo este combo con el elemental list yo creo que va a ser bastante buena pero me ha sorprendido no haber encontrado nada si de aquí a que empiece la liga encuentro alguna guía útil con la elemental list la pondré por aquí pero por ahora os he puesto el shifting porque es una build que tiene mucho mucho aguante y un daño bastante considerable en cuanto a los totems solo os he puesto una opción sí que es verdad que hay bastantes más opciones de totems por ejemplo totems que de habilidades de proyectiles o otras otros hechizos relacionados con los totems pero realmente llevo bastantes ligas recomendando el combo de freezing pools utilizando las tendencias del yellow fund es una build que prácticamente va sola y como congela prácticamente a todos los enemigos pues es bastante bastante segura al igual que antes si encuentro más builds de este tipo os los pondré pero sólo os he puesto una más que nada por la mecánica de la liga aunque no va a ser malo llevar una build de totems sí que es verdad que te dan ganas de probar otro tipo de builds de más movilidad por ejemplo una build de melee una build de hechizos una build que se mueva bastante de todas formas como he comentado una build de totems no es mala en sí pero para variar un poquito el listado que siempre os pongo aquí pasamos a los minions y aunque os sorprenda siguen siendo viables y hay muchísimas opciones de minions os he puesto unas cuantas como os he comentado al principio del vídeo aunque los zombies han sido bastante tocados sobre todo la versión que da con el varón sí que es verdad que digas atrás ya recomendaba una opción que era zombies junto a espectros recordad que en esta 3.10 hay 350 espectros nuevos enemigos que se pueden sacar como espectros ahora mismo no hay datos de qué modificadores tendrán estos enemigos si realmente van a ser tan letales como la gente está pensando o qué pero yo os dejo una guía aquí que se ha ido utilizando ligas atrás y que realmente va a funcionar bastante bien para esta 3.10 es un combo un mix entre los zombies que nos sirve para protegernos y los espectros que son los encargados de hacer daño también tenemos la opción de ir con la elementalista con los golems gracias a la ascendencia de la elementalista podemos llegar a tener golems más de uno por la cara sin tener que tirar de las gewels las gewels es verdad que al principio de liga suelen estar más caras de lo normal pero con la elementalista creo que podemos llegar a tener cuatro golems sin invertir nada en ninguna joya por lo tanto es una opción bastante decente tiene un clear speed bastante guay y la veo como una opción interesante para este 3.10 y luego tenemos dos opciones por una parte el herald of agony que lo podemos construir con el guardián es una ascendencia muy resistente lo cual nos va a venir bien para aguantar los enfrentamientos herald of agony ha recibido un pequeño nerfeo pero con las notables nuevas podemos llegar a tener un un crawler o el escorpión bastante potente luego tenemos la otra opción que sería con el herald of purity acordaros que hay una kisto nueva que nos permite a cambio de llevar sólo un herald podremos potenciar muchísimo el daño de los de lo que nos da el herald en este caso lo que estaría haciendo el herald es potenciando los centinelas hay un otra notable que nos permitirá tener más centinelas el máximo creo que es de 4 pero con esta notable podríamos llegar a tener 5 6 7 es una build que va muy bien hay gente que la ha utilizado y le va de maravilla creo que la suelen llevar con ciclón o con dominating blow dependiendo de cómo cómo vayas a orientar la build la verdad es que es bastante interesante y la veo bastante potente para esta liga y pasamos a la sección de las minas os pondría también trampas pero realmente a día de hoy las minas son los de lo mejor que hay entonces entre una u otra os doy la iniciativa de las minas toxic rain pero lanzándolas con las minas lo bueno de hacerlo así es que no dependemos del arco por lo tanto la velocidad a la que lancemos el toxic rain van a depender totalmente de las minas y no del arco os he dado dos opciones tanto con el trickster como el saboteur las dos son igual de viables el trickster está más orientado a supervivencia y un poco de daño y el saboteur está más enfocado a daño luego tenemos otra opción que se lleva utilizando también desde hace bastantes ligas aunque no lo he visto demasiado comentado por ahí y es el combo de ball lightning con minas y utilizando las tenencias del saboteur tiene un clear speed decente pero para matar bosses es muy muy tocha no llega al ejemplo del paro class mines pero se le acerca mucho así que echarle un vistacito si os gusta y luego tenemos las minas de arc que creo que iban con ice spear con el combo para matar bosses arc con minas dentro de la pro el propio enlace que os pongo podéis ver un donde muestra la destrucción que puede llegar a tener arc salta del enemigo en enemigo en la liga pasada recibió un buff en cuanto a la distancia que saltaba el chain por lo tanto la limpieza incrementó bastante así que le había una opción muy muy decente para empezar esta liga y hasta aquí lo que serían las bills league starter que yo consideraría para esta liga sí que es verdad que van a surgir más bills hay algunas de ellas que os he comentado vídeos atrás por ejemplo la de animate weapon el problema con ésta es que como hace tanto tiempo que anime y weapon está en la m no se utiliza para prácticamente nada por lo tanto las bills que hay en paz o vexar en los foros oficiales donde sea son bastante cutres no hay demasiada información por lo tanto no os voy a considerar no os voy a poner ninguna guía aquí más que nada porque si no hay demasiada información y sobre todo si sois nuevos no vais a saber por dónde tirar y a lo mejor os lleváis un chasco al principio de liga y tampoco es esa la idea entonces que sepáis que sigo pensando que es una bill muy buena a mí me encantaría hacérmela pero supongo que me la haré como segunda opción porque la primera opción ya tengo una más o menos pensada y como segunda opción la veo bastante decente sigo pensando que es una habilidad que la han chetado muchísimo y que tiene un potencial brutal y lo veréis tranquilo que lo veréis otra opción que también había barajado es la de blade vortex utilizando los cuatro era herald y utilizando las tendencias de elemental list el problema es que al igual que él con la anterior habilidad con anime y weapon no hay demasiadas guías a todo el mundo enfoca blade vortex ahora sobre todo con ocultis y con el assassin y por lo tanto prácticamente nadie lo hace con elemental list por lo tanto podéis escoger alguna guía más vieja de la 3.7 3.8 y tirar de ahí de todas formas si veo alguna guía con esta con esta bill desde hoy hasta el día que empiece la liga la anclaré abajo en el apartado de los links y demás de todas las bills y nada más gente como he comentado a lo largo del vídeo si he hecho en anteriores vídeos si veis alguna guía alguna build league starter que os mola cualquier cosa que queráis comentar yo cojo me compartís el link lo pongo en el comentario fijado abajo y que todo el mundo la pueda ver os he puesto unas 4 o 5 de cada categoría de melee de hechizos de totems y que puesto sólo una de minions de trampas hay un poco de todo al final lo que tendréis que centraros cuando vayáis a pillar una build es sobre la mecánica de la liga la liga pasada la 3.9 nos tenemos que centrar en bills que matasen muy rápido o muy bien a los bosses porque era el principal objetivo de la liga esta liga es un combo tenemos que matar bosses pero tenemos que ser rápidos tenemos que tener bills que nos permitan matar enemigos mientras nos movemos por lo tanto tienen que haber un poco de equilibrio pero más tirando hacia el clear speed tener esto muy en cuenta no cojáis bills que sean muy lentas o bills que están enfocadas 100% a matar bosses porque esta no es la mecánica de la liga la mecánica de la liga es hay que matar a los enemigos pero tenemos que hacerlo rápido y moviéndonos porque la mecánica de la niebla es que se va moviendo hacia hacia un punto nosotros tenemos que ir avanzando con la niebla mientras matamos a los enemigos por lo tanto coged una build que mate en área que mate más o menos rápidamente y que funcione ah y se me olvidó una cosa auxiliados os dejaré en la descripción del vídeo varios links de un streamer que se dedica a los speedruns de path of exile donde tiene tres vídeos uno jugando con melee y dos jugando con hechizos por una parte es strain y por horta vortex que os pueden venir bastante bien para aprender todo el tema del speedrun sin equipamiento previo el el speedrun lo hace desde el acto 1 hasta el acto 10 no lleva ningún objeto previo y sus tiempos oscilan entre tres cerca de las cuatro horas por esto no quiero incitaros a que vayáis tan rápido pero si es la primera vez que que queréis meterle caña a la liga es una buena forma de aprender cómo lo hace la gente que sabe hacer speedruns sin equipamiento previo a gente que está entrenando para ir rápidamente desde el acto 1 hasta los mapas empezar a mapear como os he comentado tiene un vídeo con melee y tiene dos vídeos con hechizos y justamente las tres builds que vais a ver las tres personajes son tres de las builds que yo os he puesto aquí como league starter así que nada en la descripción del vídeo encontraréis estos tres vídeos que os acabo de comentar así que nada más gente gracias por estar ahí vamos a pensar que nos hacemos sé que no os he comentado la build que voy a hacer pero de aquí a que empiece la liga tengo dos opciones para dejaré si me hago una u otra la veréis en el streaming del día 13 de marzo en directo y podréis ver ya cómo funciona y cómo va todo el tema o si me sale mal la build o que ya veremos así que nada gente nos vemos pronto exiliados y